Facundo Moyano, ¿estás vacunado? No, no. No. Y tampoco me voy a vacunar. No. Cuando toque, supongo, alguna vez. Por más que me toque, no me voy a vacunar. ¿Por? No sé, es como que no le siento buen olor al virus. Tengo una cuestión personal de credibilidad y un análisis profundo de la pandemia en general y si yo no me un poder, la cuestión geopolítica. Es largo, pero no sé lo que convence. La vacunación. Tuve dos veces, tuve dos veces, el coronavirus directamente. Tuve dos veces coronavirus sin ningún síntoma. Me parece que es una cosa muy psicosomática y muy rara. Analizando la geopolítica tampoco llevo a conclusiones acertadas o precisas. Así que no me voy a vacunar. Como una desconfianza, bien. Ni con la Sputnik ni con ninguna. Con ninguna. Bueno, se vacunó ya Hugo, ¿no? Su mujer y su hijo, Jerónimo de 20. Y creo que algo leí de eso. No, ¿cómo algo leí? ¿Qué quieres que te diga? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Sí, ya lo aclaró él. No dijo que estuvo mal. Dijo que explicó por qué se lo hizo, pero no dijo que estuvo mal. Bueno, eso creo que quedará. Me parece que está clara. Que claramente ese tema ya está. Se aclaró, voló un ministro. Yo no sé, tampoco habla del presidente por eso. Fueron errores que se cometieron y bueno, ya está. Ok. Facundo Moyano, diputado de la Nación por el Frente de Todos. Bueno, nuevamente más cerca es Sergio Massa. Nuevamente moviéndose en el ámbito sindical. Gracias, Facundo, con la discusión de ganancias que se está dando en la Cámara de Diputados. Gracias y buen día. Gracias, María. Gracias.